Y cerveza y armas Es mi tienda favorita Oye, voy por un slurpee de licor de malta Cruza la calle y tráeme unas papas a la parrilla Uh, ¿me das el cambio? Claro que no, idiota, es un billete de 10 dólares Mejor tráeme mi cambio Sí ¿Qué hay de nuevo, perro? Puto y lindo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, mondadientes? Dije, ¿hay algún puto problema? Ah, sí, sí, aquí está tu problema Aquí está tu problema, ¿eh? De acuerdo, juguemos un jueguito Aquí está Dije ¿Hay algún puto problema? U-R-S-S Saquen sus apestosos culos de aquí Antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo Acelera Acelera, tonto Acelera Voy a hacer mi Hiroshima y Negrosaki Rápido Rápido Vámonos Dejómanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Pagarás? ¡Y no vuelvan! Cero ¡Gracias!